¿En dónde estará mi novia? ¿Por dónde andará volando? Ya tengo trescientas noches que me las paso llorando Sé que me voy a morir, pero las sigo buscando Ya la busqué entre las nubes, pero ni rastro siguiendo Ya la busqué entre los mares, también por toda la tierra Se me hace que está escondida y espera que yo me muera Se perdió, se perdió, se perdió, se perdió La novia mía Se escondió, se murió, yo te sé, yo sé bien Que anda perdida De tanto sufrir por ella, mi vida se está acabando ¿En dónde andará mi novia? Se está mi vida llevando Nada me importa morir, voy a seguir preguntando Se perdió, se perdió, se perdió, se perdió, se perdió Que anda perdida Que anda perdida De tanto sufrir por ella, si perdió, se perdió, se perdió Se perdió, se perdió, se perdió, se perdió Que anda perdida